MADRE DE CRISTO EL RAPELEO ESTE Hola Estoy viendo cosas que no son Puto insomnio MADRE DE CRISTO CAO Si, hay una atrás, hay una atrás Y los dos, dos bakery No aguantemos Este pixel es asesino Pero asesino ¿Sabéis esto? En este modo Se pueden hacer agujeros de bala En este modo Joder, que malo soy Uy, lo echaba de menos Agujeros de bala Los echaba de menos Vale, ya está, si con uno Con uno, que chuta Tres, dos, uno Vale, hay mucha peña Casi mejor que ahora Porque así la mato Ha pinchado MADRE MIA Me he enterado, vete a la mierda ¿Cómo? ¿Dónde? What an angle ¿Cómo te ha fallado? ¿No tanquea? Y te mata sin piquear ¿Qué cojones, tío? ¿Me ha apoyado con una mocha? ¿Eso no se ha visto en la pantalla de Candy? Que en la pantalla de Candy no ha salido ¿Qué coño, tío? Sí, no se ha visto nada en la pantalla de Candy ¿Sí, no se ha visto absolutamente nada? A un besito, guapo Me has echado de menos Pero qué precioso eres, ven Ven ahí Voy a hacer eso que tanto te gusta ¡Ay, que me muerdes! ¿Qué te pasa en ese diente? Es que era el dentista, ¿eh? ¿Me oyes? A ver Ven aquí ¡El dentista! Además, ¿te parece mucho el que hay ahí? Tirao Dios, ¿le puedo hacer la sonrisa de Glasgow? Ay, es que si me muevo se me cae Vale Mira, el desayuno español Se me cae el café, coño ¿Algo? ¿Me puedes mirar la cámara de atrás, o no? Ah, que su... Este pixel es una bush Check the camps, guys, please Creo que han entrado dinero Uno en pasillo, ya el Thatcher ¿Conmigo? Thatcher dead Toma por culo, bro Ay, este spot es muy bueno, tío No te da nadie Pero tips Nada, 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 gente Cosas que poca gente sabe Toma por culo, tío Victoria merecida, loco Hecha vitore, hecha vitore Hecha vitore Y me adelanta Assassin's Creed Y me adelanta Madre mía ¿Pero qué es esto? Ay, Cristo Pero, ¿por qué estoy jugando? ¿Y por qué atraviesan paredes? Mira, me vienen para la torre grande Dos pavos Puede que tres No, voy a chupar ¡Oh, qué buena! Voy a flickar Voy a flickar ¡Oh, por eso voy a chupar! ¡Oh, por eso voy a chupar! ¿Qué tengo alambre, tío? A ver, en garaje No, tío Me cago un tío Haz un tío Blu, blu, blu Se le sube Este ángulo es un puto abuso Y me mata a mí Dios Se hace la doble Muerto, maverick y termite Uno cocina y el otro atrás Cocina vivo Mira, mira, me he hecho esos dos Porque le estaba oyendo que no habían puesto Claymore ¿Qué haces con un punto rojo? No, dale, arranque Estoy mirando una cosa de la... Oiga, que pasa algo, ¿no? Todos los miembros tienen que ser nivel... Se está conectando Se está conectando Si no yo, es que se me ha afectado, tío Ah, que no te llamas conectando, digo Mira lo que sale aquí, tú Sale que no tienes rango Que tienes el fuego amigo activado Sale que eres nivel 888.000 ¿Qué hago? Yo creo que no puedo desear la escuadra Y que encima están en el año 9 Si son 9 Es verdad Yo creo que no sé Es raro que no me haya matado a alguien Es vilao, es vilao No piqueis Joder, dejo de holdear eso De repente pique Toma, en bulo, niño No puedo jugar No me digas eso, tío Mira, no me sé los calls Pero el jugar en vertical Para darle a la puta puerta Por donde van a entrar Eso siempre lo sé Te lo digo, eh O sea Yo quise, creo que sí A ver Sí, es Vayan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!